Pero es dentro de los estrenos nacionales en donde se da una semana excepcional. Por lo menos se proyectan cuatro películas que estuvieron en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata la semana pasada y todas ellas con muy buenas recepciones. Es el caso, por ejemplo, de Vendrán lluvias suaves, de Iván Fund. Esta película ganó el premio especial del jurado y está protagonizada solamente por chicos y perros. Acá el director propone una suerte de fábula, estructurada a modo de cuento infantil que se desarrolla en las afueras de un pueblito de alguna provincia, en donde a la mañana ningún adulto se despierta. Ahí los chicos solos van a tener que arreglárselas en un tiempo de espera, de juegos y quizás algún peligro inminente. Es una película breve pero con tiempos intensos y cuya fotografía hermosa y poética nos remite a un género de aventuras, pero sutilmente aparecen también algunos elementos más oscuros y desde una mirada autoral también. Otro abordaje de la niñez pero de una perspectiva completamente distinta es la que tiene la película Yo Niña, de Natural Arpajou. Es la historia de una nena de no más de 7, 8 años, cuyos padres decidieron alejarse de la sociedad, criarla en una cabaña en el medio del bosque en el sur y a poquito van a empezar a aparecer determinadas tensiones y contradicciones también. Una película que tiene elementos autobiográficos de la directora y desde una mirada fragmentada, infantil, pero auténtica, implacable de la protagonista, aborda temas como la maternidad, la relación con los chicos, con el entorno, entre tantísimas cosas más. Y un gran hallazgo la pequeña protagonista, no solamente por la fotogenia que tiene, sino también por una naturalidad apabullante. Después, en poquitas salas, solamente en la Sala Lugones, en el Malva y en un cine más también de Espacio Inca, en La Plata, se estrena La Cama, de Mónica Lairana. Una película que dio mucho que hablar en el festival. Ella registra el momento de separación de una pareja que ronda los 60 años. La película arranca con una relación sexual entre ellos, que queda trunca. Una película que realiza un retrato con cierta tristeza de todo lo que no está en esa pareja. Y lo hace registrando sus cuerpos y los espacios. Los cuerpos que ya no son los mismos de antes, los espacios que ya no son tampoco los mismos, que no tienen las mismas cosas, pero también con mucha potencia en la amorosidad de la relación entre ellos dos. Una película muy audaz, muy bien lograda, lo que sí algo triste, pero sí muy sentida. Por último, Unidad 15, de Martín de Salvo. Una película que no participó del festival dentro de las secciones de competencia, pero sí tuvo una gala especial. En este caso, nos va a llevar a las épocas en donde el general Perón está en el exilio, está derrocado el gobierno peronista y la revolución libertadora en el poder. Y ahí cuatro dirigentes peronistas se encuentran confinados en la Unidad 15 del Penal de Río Gallegos. Estos son Héctor Cámpora, Jorge Antonio, John William Cook y Guillermo Patricio Kelly. Y ellos ahí van a intentar salir de este penal. La película es interesante porque tiene una muy buena apuesta en época, tiene también un color muy particular, casi en sepia, que potencia este efecto. No tiene ningún abuso de ningún recurso y en esta unión de estos cuatro dirigentes un poco lo que se va a cuestionar son las contradicciones del origen del peronismo. Sin tampoco olvidarse de que es una película carcelaria y que es una película de escape. Así que en ese punto también atrapa un montón. Todo esto con cuatro grandes actores realmente que son Carlos Belloso, Lautaro Delgado, Rafael Sprechelburt y Diego Gentile. Una película también para no perdérsela se llama Unidad 15. Y después con otro tipo de propuesta quizás para un público más masivo y a veces sin pasar por el festival, la película Leal. Es una coproducción argentina-paraguaya. Es un caso extraño porque es una película que intenta copiar las películas de acción de Hollywood pero desarrollada en un contexto local. Es interesante, visualmente y a modo de efectos no tiene mucho que envidiarle. Sí quizás se resiente un poco desde el punto de vista narrativo, algunas interpretaciones. Tiene algunos momentitos de humor que realmente salvan la película y muy buena interpretación de Andrea Frigerio.